Cuando tu me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, sin prisa y con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez